Desde que la conocí Siempre dejé muy claro Lo que pensaba de ella me encanta Y siempre quise demostrarlo Pero ella no me deja ir más allá Que lo intenté, ella no me quiere pescar Por más que trato, trato, trato Siempre prefiero a alguien más Nunca pensé estar atado a esta verdad No me quiso pescar Siempre la puedo encontrar De noche en mi habitación Aunque sea solo en mi imaginación Me gustaría que fuera real Pero no es así Ella no está Ella está con alguien más Los días pasan Y yo sigo aquí Apoyándola Aunque no esté junto a mí Solo busca hueones que la hacen sufrir Y no se da cuenta que yo estoy aquí Tengo todo lo que ella busca Pero ella no sabe elegir No quería arruinar No quería arruinar Siempre la puedo encontrar De noche en mi habitación Aunque sea solo en mi imaginación Aunque sea solo en mi imaginación Me gustaría que fuera real Pero no está así Pero no está así Ella no está Ella está con alguien más No quería arruinar No quería arruinar No quería arruinar No quería arruinar